A partir del 3 de marzo se abrió la convocatoria para el proceso de admisión 2015-2016 de la modalidad no escolarizada, es decir, educación media superior y superior a distancia del Instituto Politécnico Nacional. El director de integración social y desarrollo de negocios del Centro de Unidad Continua Unidad Tlaxcala del IPN, Renato Maldonado García, señaló que esta modalidad cuenta con validez oficial. El Politécnico con esta modalidad quiere acercar a toda la República Mexicana, en específico aquí en Tlaxcala, que más chavos o no tan chavos, cualquier persona puede ingresar a esta licenciatura o bachillerato en caso de que no lo tuvieran y puedan hacerlo en el Instituto Politécnico Nacional. Con la misma calidad, el mismo reconocimiento y bueno, no hay diferencia entre la que es presencial, lo que es la escolarizada y la no escolarizada. El perfil de egreso de los programas académicos que oferta el Instituto están diseñados para que se integren al campo laboral. El director indicó que no tiene costo, ni hay cupo limitado para cursar el bachillerato o alguna licenciatura. Tengo la licenciatura en Administración y Desarrollo Empresarial, este es el segundo año que va enfocada al desarrollo de proyectos, como cuestiones de pymes o de pequeñas y medianas empresas. También tengo lo que son las licenciaturas en Relaciones Comerciales, Relaciones Internacionales, Comercio Internacional, Contaduría y tengo una modalidad que es mixta, que es la de licenciatura en Turismo. ¿Por qué es mixta? Porque algunas actividades como prácticas profesionales o servicio social se tendrán que desplazar a la Escuela Superior de Turismo, a la Ciudad de México. ¿Y en los bachilleratos también tienen programas? Es correcto, mira, para bachilleratos, el bachillerato tecnológico bivalente del Instituto Politécnico Nacional te da esa opción. Al mismo tiempo que tú liberas o acreditas tu bachillerato, sales como técnico. La convocatoria cierra el 14 de abril, por ello, el centro dispone del curso propedéutico de una duración de 121 horas, donde las y los interesados podrán prepararse antes del examen. Lo primero que deben de hacer es registrarse en la página del Instituto Politécnico Nacional. En este caso pueden hacerlo en nuestra página, que es www.secutlacs.ipn.mx. Ahí van a encontrar un link donde dice Admisiones 2015-2016 y seguir todos los requisitos. Obviamente necesitan algunos documentos en original, traer los documentos, todos los documentos que solicitan en esta convocatoria deben de ser originales. ¿Para qué? Para que se haga su cotejo correspondiente. Una vez cotejados los documentos, se hará entrega de la ficha que deberán presentar los aspirantes el sábado 6 de junio, día en que se realizará el examen de admisión en las oficinas del Secutlacs en Avenida Melchorocampo, número 28, esquina con calle Allende, en el municipio de San Pablo, Apetatitlán. Para mayor información, marque al 01-246-465-0800. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.